Hola amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a Pecuarles TV Estas, son las breves del sector porcícola de esta semana. Pese a que el MPPC estadounidense impulsa la legislación IT para contrarrestar los efectos de la Proposición 12 de California, algunas empresas como Hormel Food, Tyson e inclusive Smithfield ya iniciaron las preparaciones para cumplir con la legislación. En Porcicultura.com platicamos con Gerardo Rodríguez, director regional de la USMIF para México, quien aseguró que sin importar el país, la industria debe poner un enfoque general y sinérgico para ofrecer cerdo de calidad. Habló también de la necesidad de promocionar el consumo. En Rabobank indicaron que durante la segunda mitad del año, la desaceleración económica mundial será un factor que impactará negativamente en la demanda de carne de cerdo, pues los consumidores destinarán menos recursos a la compra de cárnicos. El grupo consultor de mercados agrícolas reportó un encarecimiento en los productos pecuarios de la canasta básica de más de 4% durante la primera quincena de julio. El cerdo, 0.9% más caro, se cotizó en algo cercano a los 92 pesos por kilo. En octubre de este año, Smithfield Food cerrará 35 de sus plantas porcícolas en Missouri. Esto como consecuencia de las dificultades que enfrenta el mercado nacional de la carne de cerdo. El personal que no pueda ser reubicado tendría que ser despedido. Muchas gracias por acompañarnos en las pruebas del sector porcícola. Nos vemos la próxima semana.